Hola chicos, ¿cómo están? El día a día acá en Cheven Line, vamos a empezar una nueva serie que va a ser Minecraft Story Mode, completa desde el 1 hasta el último episodio, y nada, que estoy feliz de comenzar, yo en un momento lo hice, pero voy a empezar de cero, quiero empezar de cero y quiero darle duro a esta serie y tratar de completarlo con todo, absolutamente todo, así que me voy a ir por, yo creo que este personaje, y vamos a empezar de cero, no voy a traducir nada, ustedes ya pueden leer, solamente vamos a jugar y ver que tal ese juego In all the known universe, between here and the farlands, the legend of the order of the stone endures, unabridged as self-evident fact, indeed it is only a troubled land that has need for heroes, and ours was fortunate to have so long ago, four heroes such as these, Gabriel the warrior, Gabriel the warrior, who has sword all combatants would tremble, Eligard the redstone engineer, whose machine has sparked an era of invention, Magnus the rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all, and Sorin the architect, builder of worlds, and leader of the order of the stone, these four friends together would give so much to gain, their rightful place as four heroes, their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the ender dragon, the ender dragon, in the end, the order of the stone emerged victorious and the dragon was defeated, their story complete, they slipped away into the pages of legend, So, well, eh, on the other hand, I will also make a game play of Minecraft apart, but first let's start with this, another one starts And I would really start with finds out like a Tendo serpent, so closely Well, you would prefer fighting about 100 chickens talle ore or 10 zombies weighed so much? Yes, and just to be clear, you would not have any characters or three card�ks, so you have to fight with your hand That's easy, I'll take the, uh... little tiny little zombies Pequeños zombies de gallinas Tenemos una competencia de construcción Y ese es Rudy que nos presentó Ruben es mi mejor amigo Pensaba que yo era tu mejor amigo ¡Buenos de ustedes! No quería decir nada Estoy feliz de que viene Solo no quiero dar a la gente otra razón Para llamarnos perdidos Estoy cansada de esto Aquí no importa qué piensas lo demás No me importa Si te gusta algo así No me importa Al final Si te preocupas Por lo que piensas lo demás Estás mal No me importa Un perro Una masquilla Máscara Es, ¿no? Sí, muy convencente ¡Ja ja ja! El mirar en tus ojos ¿Te trajaste las estrellas? ¡Claro que lo traje! Yo incluso traje algo Para el pequeño ¡Nice! ¿Te trajaste a Ruben? ¿Te trajaste a Ruben? ¿Te trajaste a Ruben? ¿Se trajaste a Ruben? ¿Se trajaste a Ruben? ¿No puedes ir a la calle? ¿Se trajaste a Ruben? 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 Entonces, bueno, hay que agarrar nuestras cosas Y volver Y ir a la convención Que es para crear ¡Ehm! ¡Mmm! ¡M! 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 Entonces, no sé De qué Bueno, eso es como para trasquilar Vacas O sea, vacas ovejas Jajaja Nada que ver Hmm... ¡Flint and Steel! No to shabby Este es como para Es para prender fuegos, chicos Es que es el Ustedes ya lo conocen definitivamente Si juegan en Minecraft No... No es muy difícil De saber Eh... No me acuerdo sinceramente Los botones Ehm... Y creo que son solamente tres cofres No hay nada más Así que... Dime un dragon roar, Ruben Jejeje 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 Reuben Entonces, bueno, ya estamos Ehm... Y vamos a bajar y darle... Eso es todo. Vamos a volar. Sí, hombre. Vamos a volar. Heard un muy ruso de rumor sobre la competición de la construcción. Pero todos tienen que prometerte no decir nada. Ok. También está en dos partes. Cada parte más emocionante que la última. ¡Vamos, Axel! Part 1. El especial guest de este año es enercon es nada más que Gabriel, el warrior, el freaking self. ¿Qué es Part 2? Part 2. O sea, el que gane la competencia puede verlo. Pero si ganamos, ¡oh, hombre! Esto haría por todos los ganaderos. Quiero que todos estuvieran ahí. ¿No hace nada? Por favor. Si, está igual que todos estuvieran ahí, que no solamente la gente que gane. No estaba diciendo que no era genial. Solo estaba diciendo que eso sería genial, también. ¿Cómo que compartir con todos? Sería genial. Conferencia Gabriel, boletos agotados. Conferencia Gabriel, boletos agotados. No existe. Ustedes son mis únicos amigos. Chicos, quedemos enfocados. Tenemos una competición para ganar. Nunca ganamos. Y este año tenemos a Rubén con nosotros. Vamos a ganar esta competencia. Vamos a ganar, sí. Vamos a ganar, sí. Vamos a ganar, sí. Vamos a ganar, sí. El punto de la competición de la construcción. No solo es para construir algo. Tenemos que hacer algo para poder notar por los jueces. Ok, entonces. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que hacer algo funcional. 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 Después de terminar la máquina de fuego como lo que esperamos. Entonces, construimos algo cool sobre eso. Yo... Me están preguntando que construiría... Vamos a construir un Enderman. Yo creo que es más... Más como... Tenebroso de todas maneras. Yo creo que cuando he jugado a Minecraft realmente es lo peor que me puede pasar cuando veo un Enderman. Sí. Yo creo que es la primera vez que hemos decidido sobre algo antes de llegar a la competición. ¿Crees que tenemos todo lo que necesitamos? No se lepura un poco más. Vamos a ir grabando entonces. Estamos muy preparados. No podemos perder. No podemos. Prends la entrada. No, no, no. No preparar es... No, no. No, no. Vamos vamos vamos, que se puede vamos que se puede Uh 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 Vamos 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 vamos, vamos 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 aquí, 1, 2, 3 Jajajaja Vamos vamos Vamos, vamos Vamos ¡Ouuh! ¡Bururururur! Ok. 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 Vamos. ¡Vamos! ¡Qué genial! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! A rasquear todas las ovejas posibles, fiches de madre Disculpe Es que es demasiado duro Estamos listos, estamos listos 2 para 1, 1 para 2 Vamos Genial, 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 en serio Entonces, vamos a ver que anda Sabemos lo que estamos construyendo, tenemos todo esto para ello Estamos listos para ganar Vamos a ganar Perdedores como que perdedores juegan Ahí están como los hueones que se creen en la cagada Los típicos nerds O sea, no nerds, porque yo soy nerds, pero Los típicos como... Los hueones son genial Los nerds somos como yo, los que juegan Vamos, chicos No importa que me digan ratas, soy una rata feliz Así que da igual Que le guste que juegue Que no, que no El equipo, el nombre, a ver Nombre de equipo, vamos a ver Nos vamos a llamar Somos los maniáticos 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 ¿Tienes pensaste eso ahora mismo? Sí Nunca hemos ido hasta el nether ¿Quién el nether se importa? Ok, los maniáticos Ustedes están en la cagada 5 Vamos, vamos Que se puede Entonces Yo quiero ganar sinceramente Quiero ganar O sea Tengo muchas ganas de ganar Entonces Vamos a ver Yo creo, chicos Que por el día de hoy Voy a dejarlo hasta acá Y vamos a continuar El siguiente episodio Yo creo que No sé Creo que pasado mañana Más o menos Vamos a tener otro episodio O algo así Así que eso, chicos Ya saben, suscríbanse Déjenme likes Comenten bajo el video Y si les gusta Ya saben Díganmelo Y yo encantado De poder seguir haciendo esto Y filmando Todos los episodios De Minecraft Tablet Así que eso, cuídense